Santa Marta Yo me puse a contemplar el cielo y pensaba solamente en ella y en su carita de ángel Es lo más bonito que yo tengo, la mujer que cada día más quiero, pero me duele que cambie A veces llego y le encuentro muy triste, rabiosa conmigo, yo le pregunto y ella no me dice cuál es el motivo Yo no quiero que cambies, que sea la misma conmigo, como estábamos antes mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambies, que sea la misma conmigo, como estábamos antes mejor, igualito que antes Son cosas que me preocupan ya ves, como estoy confundido A cambio cuando me brindas amor, siento que soy el mismo, trata de no hacerme daño por Dios Y hoy estoy resentido, eso no sé si ahora tiene perdón, por favor te lo pido Yo no quiero que cambies, que sea la misma conmigo, como estábamos antes mejor, igualito que antes Y así le pide, Armandito Pávez, a Luchy Vives ¡Buba! Hernán Yudis y Alfonso Vergara, gente de Dinastas Música 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 Dios quítame la angustia que tengo, porque siento que vivir no puedo Y se lastima mi alma, en las noches siempre me despelo Cuando sueño que todo es tan bello, pero es mentira, son sueños Como quisiera detener el tiempo y volver al pasado Y se des cuenta que hoy es tan distinto a cuando comenzamos Yo no quiero que cambies, que seas la misma conmigo Como estábamos antes, mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambies, que seas la misma conmigo Como estábamos antes, mejor, igualito que antes Música Son cosas que me preocupan ya ves, como estoy confundido A cambio cuando me brindas amor, siento que soy el mismo Trata de no hacerme daño por Dios, que hoy estoy resentido Eso no sé si ahora tienes perdón, por favor te lo pido Yo no quiero que cambies, que seas la misma conmigo Como estábamos antes, mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambies, que seas la misma conmigo Como estábamos antes, mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambies, que seas la misma conmigo Como estábamos antes, mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambies, que seas la misma conmigo Como estábamos antes, mejor, igualito que antes